Música Bueno, comienza el video en el aeropuerto de Fort Lorde con destino a los Emiratos Árabes El vuelo sale en apenas una hora, comenzamos el video Música Estamos abordando Música 15 horas de vuelo y hay un hombre detrás de mi roncando que no se siente una locura Música Bueno, después de varias horas de vuelo tuvimos el momento para cenar y comenzamos con una ensalada mixta de vegetales, la cual estaba deliciosa si ustedes viajan alguna vez aquí se la recomiendo mucho un postre de tres chocolates que estaba también muy rico un pomito de agua, un recipiente de agua hecho en Dubai que estuvo también muy original y como plato fuerte nos dieron unos noodles con pollo y una salsa árabe que estuvo también deliciosa pero bueno, esto lo probé y no me lo pudo comer porque alguien me lo cambió también tuvimos unas semillitas secas como otro entrante y unas galletitas, pan y mantequilla también tuvimos ahí bueno, ya después de la cena tuvimos la oportunidad de probar nuestro primer té árabe que les cuento estuvo fenomenal pero tuvimos que parar porque hubo una turbulencia y casi se nos bota todo ya las horas también de haber comido nos despertaron, el olor nos despertó para el primer snack que fue una pizza que nos dieron una pizza de queso que estuvo fenomenal y bueno, las largas 15 horas de vuelo continuaban pero ya cuando solo quedaban dos horas para aterrizar llegó el momento del desayuno nos dieron huevos revueltos acompañado con hash browns y espinacas nos dieron también una canastica de frutas que estaba muy rica y también nos dieron pancitos, galletitas, mermelada, quesito crema crema para el café y otro recipiente de agua que como les dije anteriormente era de Dubái pero no, es de Canadá y bueno, en esas dos horas que faltaban me puse a ver para variar la nueva película de los crímenes de Grindelwald ustedes saben, el mundo mágico siempre me acompaña el tema es de noche, estamos aterrizando y va a ser de noche y hemos llegado a Dubái, estamos en el aeropuerto internacional de Dubái, Candela ¿Cómo te parece el aeropuerto? el aeropuerto José Martí Sufre pronto vamos aquí a este lugar, a las plantas hola señor hay que cararte cuando aterrizamos caminamos muchísimo para llegar al punto de inmigración y las primeras extravagancias en el aeropuerto las vimos y fueron los relojes de pared de marca Rolex el hotel se llama Millenium Plaza en el Chai Said Road en la avenida principal y como podemos ver aquí al entrar a la habitación tenemos el closet tenemos también a este lado la caja fuerte y tenemos otro compartimento arriba donde podemos guardar algunas otras cosas tenemos las gavetas, tenemos bastante espacio y acá tenemos las camas la habitación estaba bastante amplia, estaba bien cómoda contaba con un televisor, contaba con dos camas personales también contaba con un butacón y un escritorio por si necesitábamos hacer algún tipo de trabajo, algo de la escuela lo cual no hice pero lo más importante de esta habitación era la gran vista que tenía de la ciudad esta calle que ven acá es la principal, se llama Sheikh Said Road y los cristales en Dubai son un poco sucios debido a que las tormentas de arena todos los días ensucian los cristales como les dije, el hotel está en un lugar estratégico ya que su posición es bien céntrica en la ciudad y la estación del metro está justo a la salida del hotel también los taxis son la manera más fácil de moverse alrededor de la ciudad y son bien seguros ya que el gobierno los tiene controlados con cámaras directamente dentro del auto el baño de la habitación estaba bien bonito, muy moderno acá pueden ver el lavamanos, tenemos las toallas en la parte de abajo tenemos la tina, por si quieres hacer un chapuzón para refrescar el calor intenso que no les comenté, al salir del aeropuerto el calor fue sofocante pero bueno, a medida que fueron pasando los días nos fuimos aclimatando bien fácil ¡Suscríbete al canal!